¡Aplausos! ¡Aplausos! Casi después de seis meses de encontrarme muy muy mal me atendió de un accidente la seguridad social a una virgen la llevaron a la cola de abortar y a un ciego le trasplantaron la cornea de un concejal cuando me palpo el galeno en la inga y sin mirar le advertí que era en el pecho donde yo sentía el mal me puso anestesia luego y no me llegó a escuchar me desperté sin un huevo y no me atrevo a protestar pero todo va bien, todo va bien, todo va bien, todo va bien todo va bien, todo va bien, todo va bien, todo va bien todo va muy 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 bien como había huelga en Iberia saqué un billete de tren y a la altura de Plasencia hubo otra huelga también alquilé un coche enseguida y todo quedó arreglao me quedé sin gasolina y había un paro convocado llamé al defensor del pueblo harto de la situación me dijeron aún no ha vuelto, hoy es fiesta su patrón cansado de las tropelías volví a casa destrozado y me la encontré vacía, hacienda me había embargao pero todo va bien, todo va bien, todo va bien, todo va bien todo va bien, todo va bien, todo va bien, todo va muy bien volveré, hasta luego ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí y he malgastado mis puertas mirar mirar